Más de perdón, solo que te enseñan La pasada no está preparada, por un peor Componición de besos, no te déjenme Debo contra mi dieta, para mierda Desastruir, no te vire más Más de perdón, solo que te enseñan Más de perdón, solo que te enseñan Debo contra mi dieta, para mierda La libertad Gracias ¡Mochina! ¡Mochina! ¡No, China! 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 ¡Listro de la iglesia! ¡Ole! ¡Están haciendo un reto de la viento de Playlist! ¿Quieren que escuchar, Ida? El amplio de la SOS, joveno. La amplificadora de la SOS. ¡Listro de la SOS! ¡Listro de la SOS! ¡Listro de la SOS! ¡A la antigua nomás, compadre! ¡Mira, rivalo! ¡A la antigua nomás, po, buena, que salgo! ¡Mira! ¡No se sube por el agua, por favor! ¡Suscríbete al... ¡Suscríbete al... ¡Ben! ¡Listro! ¡Listro de la SOS! ¡Listro de la SOS! ¡Gracias! 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 ¡Vamos a ir con un tema! Sergio